Había un teléfono rojo, sí, de la presidencia, del despacho del presidente al presidente de la corte, pero no hace mucho, acuérdense cuando mi desafuero, ¿qué hizo Fox? Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado, nieto de un gran escritor, el de los de abajo. Entonces le habló y de ahí se fabricó todo el delito para que me desaforaran, fue una instrucción, una orden, así era. Entonces ahora se rasgan las vestiduras, cuando de manera abierta expresamos nuestro punto de vista, sin querer imponer nada. Nada más es, vamos al debate, vamos a llamar a las cosas por su nombre, ya no la hipocresía.